Se desplazan en estos momentos al circuito de la Plaza del Zócalo. Hay que tomar en cuenta que ha llegado un grupo de manifestantes frente a las oficinas del gobierno de la Ciudad de México. Ellos se encuentran sobre la explanada del Zócalo Capitalino. Se trata de un grupo de aproximadamente 52 personas provenientes de la extinta Ruta 11 de Transporte Público de la Ciudad de México y ellos están denunciando un fraude en un acta constitutiva de la Línea 2 del Metrobús. Hasta el momento no han recibido una respuesta. Ellos estarán intensificando sus movilizaciones hasta que sean escuchados y les den una solución. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.